¡Suscríbete al canal! 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 Estaba jugando un partido de copa Iba en el segundo tiempo A la mitad más o menos, como minuto 20 Y este Simplemente salió el juego Y perdí el partido, creo Horrible, creo, más horrible Y también en la copa, en el ranking En el normal del mes También se me da Se me cierra de 10 juegos Se me cierran 6 más o menos, 6 o 7 Es horrible, creo, horrible Entonces Estos cambios que le hacen directamente A la historia, pues No ayudan mucho al juego Pero si son Son bienvenidos, la verdad Está muy lindo, está muy lindo Es algo diferente, ¿no? La historia está muy linda, vayan a verla Y pues No sale nada nuevo de este Crufort, pero bueno Tenemos la copa Nos van a estar dando la barrida Me parece que es el Break Tackle De este Crufort Es 30, todo es válido Absolutamente todo es válido, excepto los efectos de Crufort Y la formación Ah, no, la formación también es válida, caray Muy bien Todo, todo es válido, caray Entonces, este Vamos a ver rápidamente las recompensas de este lado Tengo ahí mi derrota, caray Muy mal, eh, la verdad Por ranking Me parece que sí es el Break Tackle No estoy seguro Sí es el Break Tackle, muy bien Muy bien, nada más Es el Break Tackle La recompensa de esta copa, caray Que ahorita está este Crufort Ahorita lo vamos a ver Está Me gustó bastante, la verdad Me gustó bastante Eh, Captain Tsubasa Next Dream Transfer estaba hablando ayer con este Rodrigo Y le dije, no pueden venir nada más estos dos A lo mejor viene con este Jun Misugi y con Doleman O con Jun Misugi y con Coolisman O con algún maldito japonés Estoy seguro que va a venir Y dicho y hecho la tiné, caray Viene con este Tsubasa Y con Makoto Soda Obviamente voy a tirar por estos dos Se dan cuenta Tengo más de mil Dream Balls, caray No ha habido banner europeo en los últimos días El único banner europeo me parece que fue El de Xavi y Genista Que me parece que fue hace un mes Ni siquiera fue hace mucho, caray Entonces, este Pues por eso no he gastado mis Dream Balls, caray El otro jugador europeo que hubo fue este ¿Cómo se llama? Thoram Y tiré por él, tiré las de pago, caray De hecho Entonces, este Man Ahí está Muy bien Vamos a ver a los dos nuevos jugadores Que la verdad están Están bastante intensos, eh La verdad Están bastante, bastante fuertecitos Lo único malo de este Crufort Es su tiro, caray Es su tiro Es lo único malo que tiene Pero vean esas stats, caray 9000 en el drible 11000 en el tiro 9000 en el pase 10000 a la defensa Con la barrida y la intercepción 6000 en la velocidad De la potencia Está bastante, bastante, bastante Muy rudo el muchacho, eh Y además Si tira Y no le metes Y no mete gol En el siguiente tiro Suben 13%, caray Hasta que metas gol, caray Bueno Y la chilena trae 490 La verdad La chilena es una Una build chilena genérica Cosa que en la vida real Está bastante bien Que lo vi en un comentario De YouTube, la verdad, eh Cuando vi el video Para el juego Digo, para la Para la vida real La chilena está bien, ¿no? Pero para el juego Aceptémoslo Es una chilena Común Genérica Bueno, no se le pueden pedir Nada más, ¿no? A la A una chilena Tampoco a los tiros, ¿no? Pero bueno Eh Trae el one turn overhead kick Eh, dos tiros de 490 Muy bien Cruyff turn La vuelta al estilo Cruyff Y el break tackle Nivel, eh De A, caray, ¿no? Entonces Eh Le falta obviamente el pase Y le falta la pared, caray Y desafortunadamente No estoy seguro Pero creo que el único Que trae la pared Eh Ese Me parece que es el fest, caray El fest azul Entonces Ah, no lo sé La verdad, eh No lo sé Matar Matar un fest azul El cual le puedes poner Incluso el limit break El boundary break Y creo que se vuelve Bastante decente, creo Ay, ay, ay No sé, caray Matarlo nada más Para dárselo a este muchacho Y tal vez una pareda La pareda De hecho, no, no, no es No es mala idea Ponerle la pareda ¿Por qué? Porque tiene esto DNDF 25% más, caray Entonces todavía se vuelve Más, más fuerte Todavía Vamos a ver el bond El 4.5% Con 2 o más azules No japoneses Eh, consumo de De estamina Que requiere Menos 20% Ya vimos el 25% Contra DMs y DFs 10% más A los tiros voladores Y balones altos Recibe 80% De probabilidad Desafortunadamente Tiene balón alto Y balón bajo Normal Entonces no se va a beneficiar De nada Pero 4.90 Eh, es Aumentarle 49 puntitos Más a esto Que se va hasta 539 ¿No? Por ahí Eh, entonces No está No está tan mal Caray Eh, 10% Digo Llega al Al punto normal Por así decirlo De los tiros Buenos o máximos De ahora Con el Proven Ace Pues va a poder tirar raso También De cualquier lado Porque me parece Que no pierde momentum Del lado Caray Entonces está Está bastante bien No hubiera No hubiera puesto Penal de área master Me parece Más bien este Maestro No, ¿qué es? El tirador de área penal Me parece que se llama No está mal Eh, azul es Eh, de club El 23% Y además Pues, eh Quería compararlo Lo comparé Bueno, más bien Lo comparé Eh Con algunos japoneses De hecho Que de hecho fueron Obviamente Los dos nuevos Del Barça Y también con Misaki Eh, Collection Y la verdad No está tan Eh, lejos De la realidad Del muchacho Eh, este muchacho Es mid área Eh, y también Penal de área master 25% Entonces se pueden dar cuenta Que está más o menos A la par Caray Obviamente su base Es un cono Eh, fuera del área Del área En la que se gustea Pero bueno Este muchacho Tiene inside master Pero podemos ver Que está Muy a la par Y también tiene mataporteros Entonces por eso Tiene abajo el tiro Y por último Tenemos a Misaki Dream collection Que se puede decir Que es lo más parecido Que cuando gana un duelo Eh, pues Se vuelve más potente Pero vean A este Crufort La verdad No requiere Nada de eso Es lo bueno De este De este Crufort La verdad No requiere Eh, hacer nada Simplemente Los stats Siempre van a estar Al máximo Y más cuando Se enfrenta Contra un Defensa Y un DM Entonces Nada más De hecho ahora que lo veo Quiero Quiero compararlo Con este Con Piedra Lo siento Entonces Hay el detalle Entonces Está mal Sí, bueno Qué les digo Caray, Pierre Es una bestia Caray, Pierre Es una bestia Está muy fuerte Caray Y Napoleón Obviamente con el Full body Se vuelve más fuerte Pero vean Crufort La verdad está Está la par Caramba Se puede defender Bastante bien Se puede defender Bastante, bastante bien Eh, delantero Y también a M Entonces no se le puede Pedir nada Vámonos con El señor Tres piernas Dick Carambas Leon Dick Uf, 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 uf No estoy seguro Creo que es el que Más stats a la defensa Tiene Base Obviamente Estadísticas base Creo que es el que Más tiene A la defensa No estoy seguro Está bastante fuerte Vean esa potencia Creo que con el bloqueo Desafortunadamente el bloqueo Es lo que menos tiene Pero aún así es demasiado Caray 9000 de potencia Autobloqueo Y autointercepción 100% de que se 80% de que se active Perdón, acá está 80% de que se active Eh, traes todas las técnicas S De a la defensa Entonces Yo estaba guardando Un Leon Dick De hecho Un azul de la Ruleta Europea Por si no tenía El Megaton Interception Algún Leon Dick Que saliera en el futuro Y resulta que ha sido Extraina ahora Me llevo La cohesión verde Muy bien De verdes de clubes Excelente High Power Tackle Que también la trae El jugador De la tienda En línea Trae el High Power Tackle Y entonces No necesitas pasarle Nada a este muchacho Ya trae todo Obviamente le puedes poner El High Power Block Por si le bloquean Alguna técnica Porque No tiene escudos El muchacho Dos o más verdes De clubes 4.5% Insisto No trae escudo Entonces le pueden bloquear Técnicas Aguas ahí El precio De una pelea Confundida Menos 5% De la habilidad especial De un oponente Cuando pierdes El enfrentamiento Con Leon Dick Bloquea Un tiro Alto ¿Por qué? No tiene sentido Pero bueno Se recupera El 60% Más rápido Y también Penalty Aria Más de 25% O sea Fuera del área Se va a defender Pero dentro del área No le vas a hacer Absolutamente nada Pero nada Nada Y ni como Para hacerle un pase A la espalda Dentro del área Porque Porque no Oh caray 25% Va a estar difícil Hacerle un pase A la espalda A este muchacho Va a ser muy difícil Obviamente ¿Con quién lo vamos a comparar? Obviamente Con uno de los mejores Defensas del juego Por el momento Que es Akai Ichizaki ¿Dónde está Ichizaki? Ichizaki ¿Dónde está? Acá está Y obviamente Con este Leon Dick De acá No, obviamente no Este Kals ¿Dónde está Kals? Herman Kals Son las mejores Defensas del momento Akai Como lo pueden ver Bastante Bastante fuerte Están a la par Ahí se dan un tiro Caray Y eso que a este muchacho Se gustea más todavía Dentro del área Pero este bloquea técnica Akai La verdad Es un monstruo Ryushisaki Obviamente Tiene las stats A la par De este Leon Dick Y además Tiene full body standard Entonces tengan Tengan en cuenta eso Y también Herman Kals Wow Obviamente Kals Se vuelve más fuerte Cuando menos Estamina tenga Caray Pero vean Está a la par Este Leon Dick De los Mejores defensas Del juego Caray ¿Qué estoy haciendo? Está a la par Y más dentro del área Dentro del área Es una bestia Es una bestia Ese muchacho Pero bueno Ahí está señores Ahí está Leon Dick Muy bien Muy bien La verdad Muy lindos Estos dos Y obviamente Voy a estar tirando Por ellos Espero que no salga Ningún japonés Tiraré después Por mientras Voy a tirar Una de pago Que hará más aquí Entonces Y también Las de Voy a tirar De una vez Las de pago Para este Crawford me parece Caray Ya se trabó esto Increíble Increíble juego Como anda Caray Últimamente Con estas pantallas De carga Pero bueno Ni modo Vamos a dejarlo Hasta aquí Entonces Porque No hay nada Que pueda hacer Yo ahorita Respecto a esto Bueno yo quería tirar Caray Más no se pudo Que lo vamos a ver Para otro video Espero les haya gustado Dejen su like Comentario Suscríbanse Si no lo han hecho Esto les sale gratis Y por mientras Yo me despido Hasta luego Échale ganas